Hola, bienvenidos al sorteo 6558, estamos en chance el dorado tarde y para hoy martes 26 de julio nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotría Bogotá, juegan las baloteras con su autorización y les tengo información, usted puede apostar, jugar y ganar en nuestra aplicación o sucursal web, paga todo, siempre de forma segura, sin salir de su casa y también puede comprar el SOA de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales porque paga todo, es para todo y este es el número ganador, 4931, resultado 4931, número ganador, delegado eso es correcto? Es correcto. Gracias y a todos felicidades, juegue siempre su chance legal, juegue lo en paga todo, para todo.